Hola compañeras y compañeros, soy Gustavo Bolívar, su senador electo. Quiero recordarles la cita, no con las elecciones, sino con la historia, este 17 de junio. Ese día con una X sobre este par de personajes queridos, vamos a eliminar de un tajo toda la corrupción de Colombia. Ustedes saben que están aglutinados como ratas allá en el partido de Uribe. Y los tenemos muy fácil, nos dieron papaya. Con una X los borramos del mapa democrático, los sacamos de la política. Anímense. Chavas.